Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Arae, para quien no me conozca, y bienvenidos a mi casa. Hoy os traigo un vlog de hoy y mañana, ya que Rafa esta tarde no trabaja y me apetece un montón grabarlo. Vamos a aprovechar para ir a hacer un par de compras y quiero ir también al centro, luego iremos a tomarnos algo y nada, voy a arreglarme un poquillo y os venid con nosotros. Música ¡Listo! Vamos a vestirnos. Música Música Y nada, me he puesto muy básica como siempre, un top que es de canalé de Bershka y unos pantalones del año de la Polka que fácilmente serán de los 2000. Lo recupere de Lorca y mis converse nuevas. Pues nada. Aquí vamos. ¿A la qué? Vamos a ir a la aquí primero y luego... Después a ti. Aquí, allí. Eso es lo que tengo que aguantar diariamente. Bueno, que vamos a ir a la aquí y después iremos al centro. ¿No? Sí, ahora que yo siempre. Y luego vamos a ir a tomarnos algo a un bar de un amigo que así os lo recomendamos. Está muy guay, ¿vale? Llegado y al final, ¿qué? Pues era en el Brico, no en el aquí. Era en el Brico, ¿vale? Yo creía que era en el aquí, pero no. Era en el Brico. Era en el Brico. Yo creo que las de la casa son de la aquí. Pero esta también está guay. Ya tenemos tablas. Y... Tomitas. Y plantitas. Otra más. Otra más. Eso parece el selvo. ¿Qué selvo? Búscalo. El selvo de Málaga. Ya hemos vuelto al Brico Depot. A por la escuadra porque allí salen más baratitas. Y nos vamos al centro. A mí como no me gusta... Lo siento. Yo solo algún que otro máximo. Y poco más. A más toco, ¿no? Y así es. ¿Te aburres? Yo nunca me aburro contigo, vida mía. Qué coñazo. Eres un coñazo. Ya hemos vuelto del centro que estaba... ¿Cómo estaba? El centro. A reventar. Free coffee. A rebosar de gente. Las tiendas petadísimas. Es que creo que regalaban algo. Nos hemos enterado. Sí, pues... A nosotros nos han regalado, ¿verdad? No nos hemos enterado bien. No nos hemos enterado bien. Así que nada, ya lo miraré por internet. Y nos vamos a tomarnos algo. Que este chico está muy seco. Y... Y nada, ahora enseñamos el varecillo que está muy guay, ¿vale? Bueno, chicas. Ya hemos llegado a casita. Hemos comprado un kebab para cenar. ¿Te sientes culpable? Pues la verdad que no. Yo tampoco. Y nada, vamos a ponernos el pijamita. Sí, ya lo tengo puesto. Y... Y... A cenar y a ver algo. ¿Qué vamos a ver? La de Mario Casas. Ah, vamos a ver... ¿Adiós? No. No, no. Adiós era la otra. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Vale. Pero no pinta mal. Chicas, y nada. Buenas noches. Hasta mañana. No. ¡Nos días! Vamos a... Vamos a comprar pan. Sí. Y... Y nada. Y desayunamos. ¡Cate! Coca-Cola. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a acabar de ver la peli que alguien se quedó dormido. No sé quién. ¿La cosa va conmigo? Que por cierto se llama... ¿Cómo se llama? El practicante se llama. Por si me interesa. La verdad es que la peli está bastante bien. Sí. Así que vamos a acabar de verla desayunando. Mi amigo Mario Casas. Que me encanta. Mi actor favorito. Qué maniá le tiene. Puede hacer Mario Casas un papelón aquí. Bueno, pues vamos a comer ya. Que hoy sería un domingo de feria en Lorca y no podía hacer otra cosa que no fuese. Qué rico. Arroz con pollo y caracoles. Receta típica de Lorca. El mejor arroz que he probado en mi vida. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Y nada, nos vamos a cenar a la casa de la madre de Rafa. Y me regaló por mi cumpleaños una máquina de coser y me la voy a llevar para que me enseñe a nebrarla y eso, porque la verdad es que no tengo ni idea. Y tengo muchas ganas de estrenarla. Y damos por concluido el fin de semana ya. Ya son las... ¿Qué hora es? Las 12 y 22. Ya son las 12 y 22 del domingo. Mañana Rafa trabaja y yo tengo que ir a hacer unos recaídos. Y espero que os haya entretenido el vídeo, que si habéis sacado algo de provecho me alegro. Y nada, que si queréis seguir viéndonos, ya sabéis, aquí estaremos, que volveremos muy prontito, ¿vale? Un besito muy fuerte. ¡Chao! Buenas noches, familia.